Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Es internacional Presita ahora a la vingadora del Sur Ella es Lisset Ortega Eso Las palmas arriba Las palmas del suede Las palmas arriba Venga con Lisset Así Te entregué mi corazón Tú lo has herido Te entregué todo mi amor Tú lo lastimaste Pero sin embargo Tú me pagaste con traición Con tiras y engaños No destrozaste mi amor Pero sin embargo Tú me pagaste con traición Con mentiras y engaños No destrozaste mi amor Te di todo mi amor Y tú Y tú Me pagaste con traición Eso es mentira Fue tú Y tú Mira ahora Como sufres por mí Eso es lo que tú crees Y las palmas arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas que suene Las palmas arriba Tú con las palmas Así Te entregué mi corazón Tú lo has herido Te entregué todo mi amor Tú lo lastimaste Pero sin embargo Tú me pagaste con traición Con mentiras y engaños No destrozaste mi amor Pero sin embargo Tú me pagaste con traición Con mentiras y engaños No destrozaste mi amor Baila, baila Ojalá que seas feliz En brazos de otro amor Añade otro amor Otro mejor que tú ¡Una buendecita! Ojalá que seas feliz En brazos de otro amor Añade otro amor Otro mejor que tú Báinalo, báinalo Gózalo, gózalo Los carismáticos del escenario Búlbero Ortega Búlbero Ortega Una cervecita Una cervecita Así, 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 así Mi amor Y siempre Con la churra y producciones Recorriendo todo el Perú Lejos está la sierra y la selva Los amigos de Tagna Botegua Arequipa Y así llegamos A la ciudad de los gintos Juliaca Vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a bailar Y vamos a gozar Lisset Lisset Ortega La vencadora del sur ¡Tale duro! ¡Tale duro! ¡Tale duro! Jonathan Marquito Están acompañando en esta mañana musical de Navidad A Lisset Ortega La carismática del escenario Bienvenida Lisset Mucho gusto ¿Cómo estás? Bienvenida a Tagli Perú Buenos días Mucho gusto señor Mucho gusto señor Rildo Muy buenos días Y muy buenos días a todos los televidentes de Tagli Perú Aquí yo muy feliz, tu amiga Lisset Ortega Llegando por primera vez Llegando por primera vez a Tagli Perú Así es Desde allá En Ayacucho Y Wari ahí en Ancash también Y bueno Dos años ya en la música Es tu primera producción ¿no? Sí En audio y video Primera producción en audio y video Y también estamos lanzando el segundo producción Ahora para el 2016 Con nuevas primicias Para todos mis seguidores Estamos haciendo con mucho cariño Espero que esté agrado de De cada uno de ustedes Claro que sí Qué bien Este Lisset Ortega Te entregué mi corazón Es el tema con que nos hemos iniciado Y yo quisiera que des tus teléfonos para los contratos Los niños del contrato es 98-200-79-68 Por supuesto Ahí el 950-947-369 Estamos en este día central Pues hoy es Hoy es Nochebuena Por supuesto en la noche Nosotros estamos ya Haciendo lo que es la antesala aquí de Navidad Feliz día a todos los niños Alegren a un niño Sobre todo al más desposeído En Navidad hay que alegrar a los niños No se olviden El 31 tenemos el Reventón con Taki Perú En la avenida A Con la avenida Guandoy En el local San Martín Entonces Lisset prometiendo regresar Yo quisiera que te despides Cantando este tema Que dice Hoy quiero tomar dos cervecitas Tema que te pertenece ¿no? Claro Esa es nuestra Composición Composición De Lisset Ortega Y quisiera también aprovechar Un saludo para toda la gente Que el 31 estamos por Huancayo Ya Y en la primera Estamos por Huancablica Paucará Y el 3 estamos por Acobamba Y nuevamente nos retornamos A lo que es Juliaca Estamos el 9 Y así cumpliendo Todas tus presentaciones Cumpliendo todas las presentaciones Quiero que le deseas Feliz Navidad y próspero año nuevo A las miles de personas Que te están viendo Y un feliz Navidad A todo mi público Y un próspero año nuevo Para todos los seguidores Tu saludo muñeco Para Navidad y próspero año nuevo Un saludo muy especial A toda la linda gente De Taqui Perú Que están en sintonía De parte de tu amigo El muñequito Jonathan Que tengan unas felices Fiestas navideñas Y un próspero año nuevo 2016 Marquito Tu saludo Que tengan una feliz Navidad A todos los seguidores De Taqui Perú Por el Facebook también Y que la pasen bien Y recuerden que la Navidad Es armonía y paz Y un compartir en la familia ¿No? ¡Bravo! Caramba Muy bien Marquito Ahora sí Nos vamos cantando Hoy quiero tomar dos cervecitas Yo también quiero tomar Fuertes las palmas ¡Bravo! 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 Y de su propia inspiración Desde el fondo de su corazón Aquí está Vicente Ortega Estos son tus sentimientos Cántalos Cántalos Vengadora del Sur Y ahora sí Con mayor traducción Internacional Hoy quiero tomar dos cervecitas Para olvidar Para olvidar Acabar este dolor Yo le di mi vida Todo mi corazón Él se ha marchado Dejándome sola Yo le di mi vida Todo mi corazón Él se ha marchado Dejándome sola Hoy Hoy quiero tomar Dos cervecitas Y así Sacarte de mi corazón ¡Ay corazón! ¡Salud, salud! Dicete Ortega Por los éxitos ¡Vuelve a Ortega! ¡Importaciones Ortega! ¡Epa! 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 ¡Y ahora sí! Hoy quiero tomar Dos cervecitas Para olvidar Acabar este dolor Yo le di mi vida Todo mi corazón Él se ha marchado Dejándome sola Yo le di mi vida Todo mi corazón Él se ha marchado Dejándome sola ¡Arriba las cervezas! Si me ves tomando Borracha en las cantinas No me digas nada Si nunca me has amado ¡Así! Me ignoraste Cuando estaba a tu lado No vale la pena Que menciones mi nombre ¡Y las cervezas! ¡Arriba! ¡Y las cervezas! ¡Arriba! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salud, salud! ¡Y queridos Aeto! ¡Gisterio Bortera! ¡Nos vamos! ¡Por todo el Perú! Mis amigos de Huamanga ¡Huanca! ¡Sibia! ¡Choyeua! ¡Palma, palpa! ¡Pichari! ¡San Francisco! ¡Y todo el Brae! ¡Como bailamos! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Tírate un qué! ¡Tírate un paso! ¡Con mi siente ordena! ¡Así, así! ¡Así gozamos! ¡Eso! ¡Y dónde están las palmitas arriba! ¡Palmas, palmas, arriba! ¡Y las palmas, palmas, arriba! ¡Y las palmas, palmas, arriba! ¡Takí, Perú! ¡Takí, Perú! ¡Takí, Perú! ¡Takí, Perú! ¡Takí, Perú! ¡El 2015! ¡Se ve el año 10! ¡Y dice! ¡Bienvenido 2016! ¡Este jueves 31! ¡31 de diciembre! ¡En el local Comunal! ¡Número 13! ¡Acentamiento Humano San Martín! ¡De la avenida A! ¡Oce con la avenida Guanzai! ¡Los son vivos! ¡Desde las 8 de la noche llega! ¡Llega el bárbaro! ¡Carlos Elvárez! ¡Bienvare por ti! ¡La dulce encantadora guanteña! ¡Espita Ávila! ¡Te besé porque te busco! ¡Raúl Escudero! ¡Soy borra! ¡Rosita Sandoval! ¡Apnoel! ¡Degentro! ¡Sayuri Cajas! ¡Lis Rodríguez! ¡Abel Tapia! ¡Para bailar cumbia! ¡El grupo Pasión Rebelde! ¡Regalos de prendas amarillas! ¡Cotillón! ¡Luces! ¡Efectos especiales! ¡Escenario! ¡Sonido digital! ¡Feliz Año Nuevo! ¡En el local Comunal número 13! ¡Este jueves 31! ¡31 de diciembre! ¡10 de las 8 de la noche! ¡Este será un fin de año diferente! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!